¡Vamos, Ñuve! Arrancamos con... Carrió Agresión ¿Es una palabra? ¿O tengo que desplazar? No, 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 está bien Una asociación libre y sin evaluar Y la cosa no termina acá Sandili Carrió Coherencia Pero se está riendo este hombre No, no, no Bueno Perdón, ¿no? Pero es la que dijo que Macri era el más corrupto Y que se alegraba que no fuera jefe de gobierno ¿Cómo pega? Siempre sostuvo su posición, toda su vida sostuvo su posición ¿Vos decís que sigue pensando que Macri es un corrupto? Claro, dejaste picando No, yo no dejé picando Es uno de los empresarios que más robó a la Argentina, eso dijo Carrió Carrió dijo que vino a cambiar Que le vino a cambiar la historia O sea que dejó de ser ladrón No, es coherente, por supuesto Mauricio cambió Por supuesto dejo de ser ladrón No, por supuesto Mauricio Es un tipo que vino a cambiar la historia Es un tipo distinto Un tipo que vino a cambiar la historia de un país Que no resolvieron todos No comparto Está claro que no comparto La grieta ¿Qué pasa con la grieta? Me voy a llevar al cuarto blanco El cuarto donde no se piensa Son tres minutos Donde no se piensa, no hay camarógrafos, nada A los señores Santilli y Massa ¿Puede ser? Agarrate los pantalones Primero quiero decir que están vestidos iguales ¿No? Están parecidos Esa ropa es nuestra del pro El celeste del pro ¿Te das cuenta? Celeste pro Se creen hasta los dueños de la ropa de la gente ¡Tacame!